Me lleva a su casa, me vuelve macera y una calabaza Me agarra la bruna, me lleva al cerrito y me vuelve macera De aquí en la cama, soy cantador de guapa, no hay mamá Me esconde de chieva, me esconde de juana De ahí anda la bruna, debajo de la cama Me esconde de chieva, me esconde de juana De ahí anda la bruna, volando el suelto más Te voy a dar un consejo ¡Si te reconozco la barada, a reconozc la barra de la mar A reconozco la barra de la mar, a reconozco la velarilla A reconozco la sacerdad, a reconozco la barra de la mar A reconozco la sacerdad, a reconozco la barra de la mar ¡Échale a tu que se me quiero! Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Gracias por ver el video Gracias por ver el video